Un rinoceronte negro oriental da señal de esperanza para preservar a una especie que está en peligro de extinción, pues se estima que en el mundo solo quedan 800 ejemplares de liseros virconis. El rinoceronte negro Magashi nació el 4 de marzo en el parque zoológico de Durkrauf en la república checa y el martes fue presentado en sociedad. El nacimiento del rinoceronte oriental deja una esperanza para preservar una subespecie en peligro de extinción, pues se calcula que quedan en el mundo 800 ejemplares de liseros virconis oriental, una población que fue diezmada por la casa indiscriminada y furtiva desde la década de los 70. A partir de ese tiempo, Durkrauf, Praga, inició un programa de preservación para esta subespecie, que supuso el envío a Europa de tres ejemplares jóvenes, lo que permitió el nacimiento de al menos 39. La historia de Magashi, el rinoceronte negro oriental. Magashi nació el 4 de marzo, cada día gana un kilo de peso y cuando tenga un año pesará cerca de 500 kilos, informó su cuidador a la agencia EFE. Por ahora, depende de la lactancia de su mamá, pero también recibe trozos de fruta y vegetales. Durante un año y medio, Magashi y su madre van a vivir bajo el mismo techo en su cubículo y estarán aislados del resto del colectivo. Después de ese periodo y solo hasta entonces, la cría podrá compartir con los demás los espacios de salida con un colectivo que actualmente se compone de 15 animales. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.